Estamos en Caucasia, Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño. Mi nombre es Amir Vargas. Soy auxiliar de la Agencia Pública de Empleo y esta es mi historia de cómo llegué a Confenalco a través de la Agencia Pública de Empleo. Confenalco, Antioquia y Confama presentan Conectados por el Empleo. Conocí la Agencia de Empleo cuando laboraba en otra empresa hace algunos años. La conocí porque desde la Agencia de Empleo hacían acompañamiento a la empresa con todo el tema de contratación, el ofrecimiento de cursos que hacían a la empresa. Recibí algunas capacitaciones. Por cosas de la vida se terminó mi contratación con esa empresa. Empecé a hacer más uso de los servicios de Agencia de Empleo. Me fui empapando más de todo lo que se hacía acá y de esa manera me fui enamorando. Hasta que me propuse, en algún momento dije, quiero trabajar ahí, quiero hacer esto, quiero ayudar a la gente a conseguir empleo. Amir se ha caracterizado precisamente por su disposición a hacer su labor, a hacer un poco más, a estar siempre presto y atento. Como lo dice él y también tiene un sticker, ya lo dijo, es su disposición, es el mensaje, siempre estar atento. Valoro mucho eso de Amir. El cambio que generó la contratación por Confenalco, por la Agencia de Empleo en mi vida ha sido enorme. La estabilidad económica, la tranquilidad emocional que eso me ha generado, me ha permitido irme desarrollando o ir evolucionando y creciendo en ámbitos que solamente esa tranquilidad y esa estabilidad puede generar. Hoy en día soy padre de una hermosa bebé de tres meses. Hoy en día es el motor, es la razón por la cual seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Fui usuario desempleado en la consulta, en la búsqueda de vacantes. Fui beneficiario del subsidio al desempleo. Todo eso me hizo enamorar de la labor que se hace desde la Agencia de Empleo, desde Confenalco. Me propuse trabajar acá en la Agencia de Empleo. Gracias a Dios, hoy estoy acá laborando, tratando de devolver la ayuda que en algún momento se me dio. Conectados por el Empleo, una producción de Confenalco Antioquia y Confama. Vigilado Super Subsidio. Vigilado Sony Vigilado Super Subsidio Vigilado Super Physico Vigilado Super Subsidio